Y continuamos con más encuentro informativo y en este caso ya estamos en contacto con Gustavo Sifuente, secretario adjunto de la UNTER. Hoy hubo congreso justamente y queremos charlar un poquito sobre lo que se ha definido para los próximos paros zonales y también haciendo referencia a lo que recién escuchábamos del gobernador Alberto Beretilnec, así que vamos a saludarlo. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia del canal. Bueno, no, en realidad hoy lo que tuvimos fue plenario, plenario de secretario y secretarias generales, como estaba previsto para el día de hoy. Y el objetivo era empezar a planificar estos paros zonales que la primera definición que tomó de este plenario es que el día 3 de octubre comience en la zona andina este paro de 24 horas que va a incluir las localidades de Bariloche y el Bolsón, o sea, las seccionales de Bariloche y el Bolsón con todo su ejido y toda la zona a la que pertenece. Comenzando así, bueno, una serie de 8 paros de 24 horas que se van a ir anunciando en la medida que se vayan coordinando con el plenario de secretarios y secretarias generales. Bien. Gustavo, en este marco, luego de lo que fue la sesión en la legislatura, los hechos que se vivieron, bueno, luego de eso también continuaron como muchas situaciones justamente expresadas desde el gobierno provincial atacando justamente al sindicato, a quienes integran al sindicato y en este caso, en la jornada de hoy, el gobernador Alberto Beretilneca anunciando por medio de sus redes sociales que se van a dar de baja las licencias justamente que tienen, bueno, integrantes del sindicato. Bueno, ¿cómo analizan esta acción? Bueno, lamentable, ¿no? Porque, digamos, la escalada de agresión y de violencia por parte del Ejecutivo hacia la organización gremial en vez de ir disminuyendo todos los días es como que abre un frente más y ataca con más fuerza al sindicato, entendiéndolo como, digamos, una necesidad por parte del gobierno de debilitar a la organización sindical que es el único sindicato que hoy está plantándose con firmeza frente a los intentos de ajuste y de recorte que quiere hacer pesar sobre la clase trabajadora, ¿no? No es casualidad que venga y tenga una avanzada contra el conjunto de la docencia porque, digamos, en este modelo que el gobierno intenta implementar en sintonía con el gobierno nacional los trabajadores de la educación y específicamente la UNTER es un obstáculo importante para ese objetivo entonces viene por todo, ¿no? Ya hemos sufrido, bueno, el recorte de las licencias, hemos sufrido descuentos por los días de paro sanciones económicas al sindicato y además ahora viene por esto que la verdad que es vergonzoso en el marco de democracia que se atente contra la libertad sindical, que se atente contra la organización sindical un sindicato que tiene en la historia de Río Negro 50 años, que está cumpliendo en este año 50 años y que ha incidido siempre de manera propositiva en la educación de la provincia de Río Negro no solamente porque hemos trabajado en conjunto y hemos aportado para los diseños curriculares las normativas, los planes de estudios, sino también porque hemos incidido también en la mejora de la calidad educativa en cuanto a infraestructura y en cuanto a la cuestión sanarial, ¿no? ¿Crees que hay algo en colo en particular del gobernador con respecto al sindicato, a quienes integran justamente ese espacio? Porque pensaba hoy también el gobernador cuando hacía mención a esto decía que ellos estaban, desde que asumió, estaban trabajando en pos de no justamente hacer un recorte de no ajustar, de no cerrar cargos y que esos esfuerzos no se estaban viendo Bueno, lo que pasa es que la UNTER le viene evidenciando y viene demostrándole a la sociedad que este gobierno se ha arrodillado ante el gobierno nacional y que trata de hacer buena letra aplicando un ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras del Estado lo vimos con esta empresa que ha contratado para regular las licencias médicas que esta empresa, una vez que el Estado la contrató de manera directa y de manera irregular porque no se ha demostrado cuánto le sale ha rechazado sistemáticamente muchos certificados médicos que ha obligado a que muchos trabajadores vayan a trabajar enfermos o enfermas con una dolencia física y esto ha significado un recorte porque no se han pagado suplencia o porque directamente se le han descontado los días a aquellos compañeros y compañeras que no han podido justificar con un certificado médico esos días Somos el sindicato que está poniendo sobre la mesa en evidencia, con pruebas, con argumentos de que este gobierno provincial tiene una avanzada contra nuestros derechos para implementar el modelo nacional que le están exigiendo de ajuste y de achique del Estado y que sin duda nosotros los trabajadores estamos sufriendo sobre nuestras espaldas ese achique y lo estamos denunciando y por eso hoy el gobierno provincial más precisamente el ejecutivo viene por nosotros, por la UNTER pero nosotros a pesar de esto entendemos de que tenemos que estar más firmes que nunca sabemos que en la legislatura pasó un proyecto de ley que considera la educación como un servicio estratégico esencial que es un primer paso para privatizar la educación pública para también justificar un recorte en la educación pública de la provincia de Río Negro y que necesariamente tiene que tener una segunda vuelta y nosotros como organización sindical más allá de todos los aprietes de este intento de disciplinamiento que está teniendo el gobierno provincial con la UNTER vamos a seguir luchando vamos a seguir estando de pie manifestándole a la sociedad de que la educación tiene que ser considerada como un derecho para que todos y todas sin importar las condiciones la condición social podamos seguir accediendo al sistema educativo de manera libre y gratuita vamos a seguir denunciando las irregularidades que hay en los comedores en la falta de transporte vamos a seguir denunciando a este gobierno por la contratación irregular de esta empresa que está siendo denunciada que fue denunciada de un principio en la provincia de Buenos Aires por facturación apócrifa y vamos a seguir denunciando ya que ahora le preocupa el tema de los gastos de las licencias en el sindicato cuántas personas hay adscritas y cuántas personas hay con relevos de funciones con sueldos de educación cumpliendo tareas políticas partidarias en cada uno de los municipios y en la provincia de Río Negro bien bueno Gustavo por otro lado también se estarán sumando a la movilización del día miércoles del 2 de octubre si el plenario también adhirió a la movida nacional que están este promoviendo los sindicatos de las universidades en conjunto con la CETERA adherimos al paro de 24 horas y además una comitiva un grupo de compañeros y compañeras a participar de esta movilización en Buenos Aires saliendo ya mañana a la tarde para poder asistir y acompañar este para par esta lucha que vienen teniendo los compañeros y compañeras universitarios porque en definitiva hoy por hoy la lucha es en defensa de la educación pública para todos y todas y ya no acompañamos sino que estamos al frente luchando codo a codo con todos los sectores con todos los compañeros y compañeras de las universidades en Argentina para defender la educación pública y el presupuesto sobre todo bueno queremos agradecerle mucho por estos minutos obviamente estaremos en contacto conforme también vayan saliendo bueno como decías las distintas fechas y bueno las distintas medidas y también como va avanzando bueno este contexto tan hostil que se está que se está viviendo ¿no? Sí sí la verdad que tenemos que como clase trabajadora como sector estatal de la provincia de Río Negro que pasamos los 90 que sufrimos la crisis del 2001 que supimos defender todo lo que hoy tenemos en la calle creemos que tenemos que seguir en esa misma línea no ceder ni un paso atrás en los derechos conquistados como siempre lo decimos y que eso se va a lograr con la más amplia unidad de la clase trabajadora por eso también hacemos una convocatoria al resto de las organizaciones sindicales de los sindicatos porque hoy vienen por la UNTER pero sabemos que esto necesita también una avanzada contra los otros sindicatos por eso la convocatoria también es para los para el resto de los sindicatos estatales para que se sumen a la defensa de estos derechos que estén a la par nuestra luchando en la calle porque hoy nos toca a nosotros pero mañana les puede tocar al resto bueno muchísimas gracias y buenas noches gracias a ustedes un abrazo bueno hoy charlamos con Gustavo Cifuente secretario adjunto de la UNTER hoy se realizó el plenario de secretarios y secretarias generales definiendo bueno las próximas medidas los paros zonales comenzando como decíamos el próximo 3 de octubre en Bariloche y el Bolsón y bueno también haciendo referencia a la avanzada que está haciendo el gobierno provincial bueno en este caso con el anuncio que realizó el gobernador Alberto Beretiglec para dar de baja justamente las licencias sindicales llegó el momento de compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo en Argentina solo el 1,5% de las informaciones emitidas en los noticieros de radio y televisión son tenidas en cuenta nuestras voces bueno